Compá, están listos los carros y bien puestos pa' salir Compá, están listos los carros y bien puestos pa' salir Ya está la Ram colorada y también el Gran Marquis Hoy vamos rumbo a Arizona, allí van a recibir Ya tengo todo planeado, nada nos va a salir mal Esta carga la llevamos en la camioneta Ram Tú vas en el Gran Marquis para la ley despistar Tú te me vas adelante, yo voy a dar el pitazo Que un carro Gran Marquis blanco va repletito de clavo Así te paran a ti, yo en la rampa se lo he hecho un diablo ¡Horale compa Richard! ¡Acelérales la camioneta! ¡Vamos para adelante y no se me agüiten! Y ya estando en Arizona, yo te hablo por celular Pues tú no vas a traer nada, pronto te van a soltar Allá te espero en Nevada, la vamos a celebrar Ojalá y todo nos salga tal y como lo planeé Si esta carga la logramos, viviremos como un rey Gozando de las mujeres y del perico también Tú te me vas adelante, yo voy a dar el pitazo Que un carro Gran Marquis blanco va repletito de clavo Así te paran a ti, yo en la rampa se lo he hecho un diablo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!